Chas, 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 chas Con tu palomita de Apurimba Ya llego los bailes señor Y con los alcones de la cadena Si o no ven a charpa a bailar a Pulima Si eres de violín, carlistos de Apurima Porque como bellos, no hay en esta tita Los mejores Báilame, baila, estarán, nera Báilame, baila, estarán, nera Báilame, baila, estarán, nero Báilame, baila, estarán, nera Yo vengo a madera, voy a la pintura Así nomás nos gustaremos Yo vengo a madera, voy a la pintura Así nomás nos bailaremos Báilame, baila, estarán, nera Báilame, baila, estarán, nera Báilame, baila, estarán, nero Báilame, baila, estarán, nera Yo vengo a madera, voy a la pintura Aquí nomás nos saltaremos Poniendo cadera, poniendo pintura Aquí nomás nos bailaremos ¡Guas, guas, 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 guas! ¡Ya nomás! ¡Vamos con ganas! ¡Baila con ganas, eso baila! ¡Arriba, parriba la cremino! ¡Arriba, parriba el peñito! ¡Arriba, parriba la cremino! ¡Arriba, parriba el peñito! Tomando cerveza, tomando tonito Aquí nomás nos saltaremos Tomando cerveza, tomando tonito Aquí nomás nos saltaremos ¡Como dice! ¡Arriba, parriba la cremino! ¡Arriba, parriba el peñito! ¡Arriba, parriba la cremino! Arriba, arriba, qué bellito Tomando cerveza, tomando traguito Así nomás se pasaremos Tomando cerveza, tomando traguito Así nomás se bailaremos ¡Uuuh, uuh, 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 uuh! ¡Nos vemos! ¡Anda, abuelos! ¡Pato, dama! ¡Dentara, no! ¡Qué suena, querido! ¡Muera, tu cintura! ¡Cantura, cintura, cadera! ¡Pero mi casarmito! ¡Para toda la familia! ¡Uuuh, uuh, 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 uuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Roberto Rojas! ¡Mi esposa Celia Quispe! ¡Una cervecita, hermano! Arriba, qué suarán, la abuela ¡Otra parrandita! ¡Y sigue la caranda! ¡Eres bonito! ¡Ah, cariño! ¡Oh, cómo me rogastas mi corazón! ¡Cómo tú bailas! ¡Cómo tú gozón! ¡A mí me gusta verte así! ¡Ahora sí! ¡Eres bonito! ¡Ah, cariño! ¡Oh, cómo me rogastas mi corazón! ¡Cómo tú bailas! ¡Cómo tú gozón! ¡A mí me gusta verte así! ¡A mí me gusta verte así! ¡Uhu, hu, ju, 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 ju! Abas, abas, que amabas Y como otras te gozabas Marioso, hay lancha Calucha, cremecha El chiste, ya no bailas ¡Ah! 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 ¡Sap! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Afí, hasta! ¡Esto sí me gusta! ¡Y quiero seguir bailando contigo ¡Palo, Rita! ¡Ya salí! Gracias por ver el video.